El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar, para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento de allí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora Lamento hay en mi corazón, por si imaginación es verdadero Mientras el tiempo anuncia que, por un segundo, casi fui un semuelo Y el mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, ahogando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver, nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento de allí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento de allí, nada voy a arrastrar desde aquí Si, no voy a vivir, mi hoy, ahora No voy a vivir, mi hoy, ahora Aquí, cuando hasta un ciego puede ver, nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento de allí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento de allí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento de allí,瑞 Gracias.